¿Queréis agua o algo? Mirad si tengo que vaciar, pues vacío aquí al lado Voy a vaciar en el cofre y voy para allí, que tengo todo full Voy cariño, voy, que menos mal que no me he ido Voy, sí, voy, 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 ahora voy Ahora voy, sí, ahora voy, ahora voy, sí, ahora voy, voy, voy El problema es que esto coge Una barbaridad Sí, pero bueno, habla de la salina Está dentro de la salina Es decir, tiene que estar en esta instalación Uy, me tiene un agujero Uy Oh, mierda Nada, que me estaba liando la parienta Aquí no entra Se cree que hago el ridículo porque estoy diciendo gilipolleces De verdad, todas, todas malas, tío Es una puta pasada A ver, dejo aquí todo Destornilladores, balas, todo Y ahora voy para allí Que aquí no hace más que dar por culo Te canto a... Estoy aquí Mierda para mí No, esto no, la pistola sí La bebida me la llevo Las vendas Las dejo Y lo demás Tengo agua Ya le mandaste eso, ya, ¿qué? ¿Eh, Ryu? Sí, estoy a la espera Ahora Haces mucha prisa Y ahora no contesta Que estás entretenido entonces Con las fotos, ¿no? Cenando No, ahora no se me escucha Ahora se me escucha Que me muteo Que está la parienta dando por culo, ¿vale? Pero voy para allí Pues me cura los huevos Me cura los huevos Me cura los huevos Y es mil y menos Y es mil y menos Y es mil y menos So, yo Miraste todo Hay edificios y todo Sí ¿Qué fue? Creo que ha de estar enterrado Hola, zombie simpático Claro, es que escondido Puede ser que lo haya enterrado también Sí No lo veo que Que sea tan retorcido ¿Sabes? Que diga Está enterrado o está enterrado Está escondido o está enterrado No sé Me da por lo que ya va haciendo hasta ahora También se le podía poner ¿Escondido o enterrado? ¿Qué te va a decir? Vete a la mierda Sí, claro Es que La isla esta que está aquí al lado La coge el mapa El círculo ¿Qué isla? Aquí detrás hay una islita Y el círculo la coge ¿Tú crees que habrá que cruzar la isla para...? A saber, tío A saber, tío Habla de las salinas Habla de las salinas El otro día también decía La isla, la isla, la isla Y al final estaba en la isla En esta pequeñita En el sitio a mí No hay lancha No hay nada ahí, ¿no? No Está calentito el ambiente ¿Por qué, hombre? No, vea ¿Por qué? Te voy a decir por qué Mira, muy fácil Me he dicho ¿Cómo es, Rius? ¡Dali! Todas Malas Guarras Todas El dinero Quieren más que el dinero Todas Son más malas que pegar a un padre Por eso me quedo muteado mejor Porque va a aparecer por aquí Irrumpiendo Haciendo ruido Pegando golpes Y haciendo las mierdas Y me quedo muteado Pero ahora voy para allí Ya me he vaciado Y voy para allá Una estrella de mar Una estrella de mar Era moco Es triste Chin, chin A ver, espera Que este dice que tiene calor Yo me voy a empezar a buscar Dentro de una salina No, no queda otro Hay que hacerlo de esa forma A ver Voy a empezar a buscar Un cuadrado de estos El que menos cubra Que esté bien de sal Mírame Espérate Lo voy a mirar yo Yo me voy a empezar a buscar Vale Estoy incoming Venga ya En serio Machao No me lo creo Este es la hostia Claro De verdad Te lo juro Que es de chiste Que ¿Sabes qué pasa? Que puedo Tengo Un acceso directo Para mutearme En el Discord Pero no tengo Un acceso directo Para mutearme En el Lovese Y va a entrar aquí Como una loca Que me lo estoy viendo venir Sí, sí Sí, sí A mí me ha movido la moto Tres veces La estaba levantando Y me ha movido la moto Tres veces Mira Mira De lemonade Tú Tres veces Tres veces Tres veces Tres veces Acordaos bien de las zonas que estáis haciendo. Mira con los detectores en toda la montaña de sal y demás que no me lo he cogido que tonto soy. Mierda, espera, voy a poner esto a mano por si lo tengo que mutear. Mierda, me he pasado. Ya pensé que lo acababa de encontrar pero era una paga. A ver un segundo, espera. Esto lo tengo aquí. Algo así. Y de esta forma lo tengo más a mano. Tinta. Perfecto. Chin chin. Me escucha. Tinta. 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 ahora si estoy en camino a ver cuantas veces me tira yendo para allí ¿Has metido bacalao? ¿Dónde estás Adri? ¿Dónde estás de ti? A ver si llega la gasolinera tío Yo no le he dado eso Yo quiero ir ahí Vale, voy bien Yo llevo kit de reparación ¿De costura? Sí Tardo un ratito largo Tengo que parar en C3 para echar chofa Y voy para allá abajo ¿Qué hago? Voy por la vía del tren igual mejor No, que vas a tardar más Y te la juegas a caer en el... En el puente, ¿no? La verdad que yo soy propenso Bueno, no lo menciones Que todavía no me he caído Bueno, que tiene que incluso... Estando enterrado... Y pasas por encima de él, te pone que hay un cofre Ajá Claro Claro ¿Estás casado? ¿Qué puede ser tío? Porque dice que está escondido Porque dice que está escondido No te especifica si... Y ayer dijo que iba a enterrar otro Claro Está enterrado fijo Perdón Perdón Claro Está enterrado fijo Y que ayer lo dijo Hugo, tío Que lo iba a enterrar Iba a enterrar... Voy a... Mañana entierro otro Lo dijo así Mañana entierro otro Bueno... Llego a la gasolinera de C3 Y... Es que estoy entre Pinto y Valdemoro, tío Lo siento No merece la pena ¿El qué? Va a darse No merece la pena Pero... No... Si no es que te enfades Es que te entra la mala hostia, tío No No te entres Coge, levanta Te vea junto de ella Dale un abrazo y dile Ya está No... No funciona así No vayamos a empeorarlo No funciona así Ojalá fuera tan fácil Y si no, hazme caso Hazme así No, no Hazme caso Levantate Ve, dale un abrazo y dile Ya está Hubo un día malo para ambos Ya está, no lo empeoremos Que va, me he tirado los pelos ¿Estás loco? No, no Son como... No sé ¿Es como el diablo del Tasmania hembra? Por lo mismo Igual, igual Por ahí hay un burro O sea, ahora tiro por aquí para abajo Y voy para allí Y bajo toda esa recta Vamos, baja por... A3 Z3 C3 B3 A3 Eso es Claro Estoy mirando A ver si veo por aquí Algo extraño Por aquí río Yo empecé allá del centro, tío Incluso Yo, para ponerlo Medio jodido Lo metería en las montañas de los almacenes de Sala Hostia, en este pueblo hay aquí un campamento, tú montado con una tienda de campaña afuera Nos han copiado O nosotros a ellos Esto no estaba aquí Yo ya había pasado por ahí Este almacén está cerrado Con una cadena Pero tiene la puerta por el otro lado Por detrás No, la otra puerta Tienes dos puertas Pero no es el mismo almacén, eh Sí Ahí Sí La otra puerta Sí, sí Sé que eran diferentes almacén Uy, pero estos son todos san Nada, eh A no sé que esté... No... Yo lo miré, pero no me fijé bien si podría estar ahí atrás escondido Perdón No tenemos... 31... Están los dejas... ... 71, ya llegó a 71 cuesta abajo chavales Vaya perfa me voy a dar mañana A ver si te va a pasar Ya te apuntaste a la carrera Si Apuntaos tíos Que si no no van a dar premios Si A las 8 empieza el evento O sea a las 8 empiezan las qualis El mejor tiempo de quali Se lleva un sub O sea tiene mejor premio La pole Que ganar la carrera No creo que ganar la carrera También a Nussu Es que ahora no me acuerdo Creo que en la primera curva se van a morir todos Si Y nos vamos a matar unos contra otros Va a ser la mofa Pero bueno Es para eso Aquí tenía otra gasolinera Creo Pero no me hace falta echar chofa ya Ya Vale, a ver, pensemos, pensemos y valoremos la pista. Escondido en las salinas donde nadie... Algo, yo lo... Escondido en las salinas... 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 Lo siento... Mira, mira, lo estás viendo, ¿has visto? Ya tarde... Sí, lo has visto todo el tiempo... ¿Está por aquí el camino? No, está al otro lado... ¿Dónde está el puto camino, tío? Por ahí abajo... Me da igual... ¿A dónde tengo que ir? Al sur... Para este lado... Para este lado... ¿Verdad? 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 Escondido en la salina... No... 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 Pues la cantera tampoco es PVP No, es amarilla Ah, tiene una zona roja Es zona roja No, no A ver, la cantera es zona PVP Que para el tema del diario te lo ponen en amarillo Pero sigue siendo zona PVP Ah, por eso ponen atención zona PVP Claro Ah, es con los tres partes No, mierda, a ver si veo algo extraño aquí Y no hay No, mierda, no es por aquí Fuma, negro, sucio, blanco Fuma, negro, sucio, blanco El puente, ¿me tirará? Ahí es más complicado Pero veré con carnais, es fácil Nada, a muerte A71 lo que da Ah, si vas a hacer un cabrio Subo por el cable ¿Eso es un cabrio? No Ahí no reventaron cabrio Y hubo de mi lado Me subo por los cables de los tirantes del puente Que no me tirará, hombre Que ya estoy llegando Venga, ánimo La esperanza nunca se pierde Soy del Atleti, tronco No se va ganando el Cadi La esperanza nunca se pierde Tú te ríes, pero que el Cadi ganó el Barça y el Madrid el año pasado Pues mírame a ver cómo ganan El Atlético de... El Atlético de tu... Eso Atlético Atlético Club de Bilbao Que te corto los tuyos y los de tu colega Neca Winsos Qué malo se enseña la tele, de verdad No, sino que te entendí el Atlético No, Atlético Hay un Atlético y un Atleti Pero no es ni Atleti El Atlético de Madrid no se deberían llamar ni Atleti Porque es Atlético Ya Pero ¿Qué pasa? Que la televisión es siempre manipulación Revolución ya ¿Para qué? No merecerá pela Si somos todos unos... Somos todos unos soplagaitas Esta no La siguiente a la derecha Y le llamen copia barata No, a la izquierda Esta a la izquierda ¿Cómo? Eh, sí Algo de Madrid Es el algo de Madrid Ah, copia barata del Bilbao Porque realmente en su día Salió del Atlético El Atlético de Madrid Allá por el 1920 y algo Pero es que antaño era otro mundo Era los apoderados Estoy llegando Eh, es inaudito todo este terreno Buscarlo Desde el... Hay que empezar desde el medio Es que tiene que ser ahí No te tienes que salir de ese... Debería, ¿no? Porque ellos no te van a... Au Ellos no te van a poner un puntucho ahí Para que sea ahí concreto ¿No sabes? La zona te la hacen grande ¿Ves? Esta zona es igual que la de las minas La zona es estándar ¿Dónde tenéis el coche? A la entrada A la entrada A la izquierda O en la salida ¡Mira un caballo! ¿Queréis caballo para comer? ¿Y un burro? Para, para, para ¿Y un burro? Sí Es el burro que estaba siguiendo yo ahora Y el caballo espera No vuelve El burro está desde el champú Dirección... No cae ¿Dónde está? ¿Puto burro? El burro ha caído ¿Y el caballo? A mi derecha Muerto Joder Vale, un segundo Que me llama Alkir Y ahora vengo El problema es que tanto no va a caber en el coche ¡Guau! ¡Qué chulo el caballo! Y el burro está ahí atrás ¡Mira un caballo! ¡Mira un caballo! ¡Mira un caballo! Oh, ¿dónde me tiró el arma? ¡Oh, puta! ¡Mira un caballo! 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 Ya hemos volvido ¿Qué? ¿Habéis pillado los dos? Que no va a caber ¿Eh? ¿Zombie? Dentro del almacén Pues no quiero irlo ¡Fuera! Fuera Ya no hay zombies Mira como lo he dejado ahí tirado ¡Qué mofa! Mira, mira como se ha quedado ahí encajonado Mira, me llevo unas galletitas saladas de la nevera ¿Quién mete galletitas saladas en la nevera? Mira, si aquí tenéis hilo ¿No queréis hilo? Pues coge de puertiza el zombie para que cojan un... ¿Tenéis hilos y zombies? Yo una aguja la tengo yo aunque yo digo eso ¿Estás un ki? ¿Estás mandado? ¿Dónde habéis empezado? ¿Qué habéis hecho? ¿Qué habéis hecho? No, con el detector hasta... ¿Y tú qué haces? Yo estaba buscándolo por todos los objetos y demás escondidos En las casas Tú has buscado cofres A ver, es muy relativo Yo creo que teníamos que peinar En... Aquí no se puede, ¿no? Aquí dentro no se puede esconder, ¿no? ¿O sí? En el agua, en teoría sí se puede En teoría sí se puede Pues eso es lo primero que hay que peinar ¿Por qué? Porque tú en el agua puedes moverlo Con lo cual podrías enterrarlo Sí, ¿no? Claro Joder Cabrón Pues hay que peinárselas Nada, yo empiezo por aquí Empieza tú por el otro lado Empieza tú por aquí, Adrián Yo no tengo detector, jodido ¿Por qué? Porque no traje Básicamente porque en el... Esto de armario O sea, antes había uno Que es el que cogió Bueno, pues espérate Voy a dejar todas las movidas en el coche ¡Eh, llueve! ¡Qué guapo! Ahora se va a deshacer el sal Y podemos verlo ¿Tenéis mierdas en el coche metidas? Sí Vale Pues yo voy a meter algo más de mierda Si fuese tan fácil, tío Ya, ¿verdad? Nada, lo dejo todo en el coche Venga, voy a ver si He dejado todas mis bazofias ahí Ahora las recojo Yo me hago los laguitos Debería pitar con los raíles, ¿no? Solo pita si es algo interesante Al parecer No, el detector de metales Con el S no te pita Creo que con lo que es del propio juego No pita Es decir, de decorado del propio juego no pita Ok Chin, chin Pita solo con lo que sea... ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio hay todos estos montículos aquí en medio? Sí, sí, sí LOL ¡Qué cabrón! Y la gracia es que ya lo miró Hugo, creo No, no todo, eh No, eso hay que empezar luego Pasa que yo creo que está escondido Que no están... Pero es que en el único sitio... Así a primera vista El único sitio que se me ocurre es el... A lo mejor... Eh... La isla esta que está aquí a la izquierda Pero como habla Salinas Ya Yo no sé si estará enterrado en una... Enterrado, no O escondido en uno de estos montones O... O... No ayuda... O sea, ¡qué cogia las pistas con pinzas, tío! ¿El fenómeno teета? Un... Un... Un puntoivedo Un... Un... Es que para aquí a la izquierda Hay mucho más también Qué cabrón Puto Rogelio Es inmenso Río está calladito Anda, liado ¿Eh? ¿Concentrado? Estás con las botitas, mi niño Sí ¿Estás a dónde llega? Comparte ahí Estoy con el portátil Ah, vale Lo que te iba a preguntar antes ¿A nosotros nos vas a cobrar las skins? ¿A todos? A todos No lo metas en... Que estoy en directo No lo comprometas Ah, bueno, claro A mí también, si le pido una Pero yo no sé Ryo, me la hago yo, tronco No sé Te puedo pedir opinión Consejo Una ayudita Pero que me hagas un skin Si yo hago skins Dinero por delante ¿Eh? ¿Qué es eso? Pero, pero tú Tú tienes un trabajo aparte ¿O tú vas a dedicar a eso? No, no, pero era el otro día ¿Te fuiste el otro día? ¿Tú dejaste ese trabajo, sí? Sí, se me acabó el contrato Hasta la semana santa no vuelvo a trabajar Venga, ¿de la tiendita? ¿Hasta semana santa? Venga ya ¿Y razón? La gente de billetes vive bien, tú Pero por la cara ¿Qué? ¿Cierran? No, pasa que solo abrimos media jornada Entonces Te trabaja menos Aquí hay un buen trecho Que está todo con hierbas A ver si está aquí al fondo ¿Y hasta qué hora empezaba? ¿Cuál? Sí, pero espérate Que esto es ¿Hay purga o algo? Esto es súper tocho ¿Has visto qué olas, tronco? Mira, mira, mira Yo me tendría que ir A tanda A Tanda A y tanda C Sí Tú tienes dos tandas Y no hay nadie apuntado a las tandas A y tanda C ¿Y esto de cuándo es? Mañana a las ocho Esto es jodidamente enorme Las salinas O sea, te puedes volver loco Ahí está ¿Os habéis venido por esta esquina? Dios, crucé la bengala de lado a lado, eh ¿Cuándo es? A semicirquí ¿Cuándo es? T artís Canto ¿Cuándo es? Imagina que gane yo las dos primeras de cada tanda. Te la gozas. Te lo doy cuenta que hay nivel... ...máximo. Ya. Yo, por ejemplo, tengo... Eso está en... Tengo... Conducción. No, espérate. ¿De moto puedo apuntarme a la tanda? ¿Pero qué estás apuntando? ¿Está lo de Scoop? Sí. Pero apuntate también, hombre. De conducción tengo... ...intermedio 100% ...y motociclismo básico 53%. Yo básico 45%. Entonces puedo venirme aquí... Y entonces en la tanda B. ¿Esto era? Conmigo. Sí, pero ¿cómo se llamaba esto? Coño. Motor Sport. B y C. ¿Cantri? 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 Yo no sé qué soy. ¿Quién? Pues míratelo. ¿Queréis gaviota? ¿Queréis? ¿Queréis gaviota? ¿Queréis gaviota? Si no tiene básico ni... Es no skill Tanda B Por conducción soy nivel básico Pues ya está, a ver, vamos, apúntate Tío, Hugo, vamos, venga Mañana a las 8 Son las clasificatorias Entonces yo a la tanda B Conducción y por ciclismo ¿Qué? Y este también Los 3 Y más gente que hay Y después En En la tanda C Creo que estoy yo por ahora Tanda B Yo voy a espantar la B Hay que conseguir el quad El sub El sub, el sub Sí, pero eso es a final de campeonato No, 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 la vuelta rápida Sí, pero A ver, espérate Te explico Hola A ver Tú, 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 tú Vale Vale, sí Sí, tú, tú, tú Sí, tú, tú Sí, la vuelta rápida El hot lab Entonces Hay que ir a practicar Andar en moto Hasta no llegar a total Pero sí Vamos No, sobre todo Porque me tengo que conocer El circuito Me refiero Venga, vamos Cuando no Podemos ir hasta ahí Si queréis Que esto va a ser mejor Venir cuando haya Cuando haya más gente O menos Porque Vamos Si queréis Vamos Nos vamos Entonces Yo estoy en el coche Esperándoles a ustedes Hoy Ok Un lagazo gordo, venga, tira. ¡Me cago en puto, YouTube! Sí, invitamos a Andrés a nuestro equipo. Ah, ¿la moto no se puede meter tampoco en las salinas? Es de locura. Voy yendo y tú me coges, ¿no? Eh, invitamos a Andrés a nuestro equipo. Eh, no, 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 no. ¿Por qué vete a enterar lo que ha dicho Chapo? Sí, vete. ¿Qué ha dicho Chapo que no se ha enterado? ¡Vamos! 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 Que, ¿qué? Que no se ha enterado, díselo. ¿El qué? ¡Mira al burro! Que quiere invitar a Andrea. ¿A qué Andrea? ¿Quién es ese? No sé Pero tú dices lo que son tan malas Una cabra ¡Andrea! No, 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 no Andrea 18 Está buscando un equipo Que no, que no Me da igual ¿Por qué corre tanto la cabra, tío? No se para Está muy loca Que me ataca Que me iba a atacar, tío Nos la llevamos o la dejo ahí A mí me da igual, vámonos Una cabra Me iba a atacar Chin, chin Ahí tirada ¿La quieres o qué? Me ha tirado Cuidado con la moto Me ha tirado Cuidado con la moto Voy a regalarle una cabeza ¿Pero con quién estáis hablando Que se quiere agregar ¿A dónde? En el chat del juego Vivió a una chica Que está perdida No, 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 no Lo siento No, no, no Me busca un problema No, 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 no Hugo, deja eso, vamos No, 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 no Quita, quita Quiero llevarle una cabra A mi amiga ¿La has cogido? Encima de su cama ¿Pero la has cogido o no? Sí Venga, me piro No es para aquí Eh, pero vamos Directamente, ¿no? Allí, ¿no? Sí ¿Habrá peña? Yo creo que no Es que te puedes apuntar a los dos Yo no, como a los dos ¿Al cual y a la moto? Claro No, no, yo solo quiero coger la moto ¿No? ¿Qué pasa? Que después se coge el mejor de los resultados Por ejemplo, de mí se cogería el mejor de los resultados De los resultados Para el campeonato nacional Ya corregió Ok, eso pasa por no leer No sé, yo he leído, no sé, todo lo que he podido Y me he quedado con lo justo Porque el hilo es bastante largo La intención es desde hace tiempo ¿Pasa por la izquierda? Nada, ya no se ha alcanzado el hilo Es que suena muy alto Pues espérate después del currón Ahora, pasa por la izquierda ¿Por qué? ¿Pasa? No se preocupe Vale Pues me hago un potro Qué pena, tío Que no se puede hacer potros Avísame que siempre me lo paso Mialo Y no me avisa Mariquita No tiene classo en esto Te voy a disparar Virtuoso of the Genrel Me ha dado Un logro, tú, Sting Aquí a la derecha Pues atravieso ahí Sí, pero están ahí al fondo Tira para adelante ¿Dónde vas? Uy ¿Oí vas a mí? Sí Ah, mira, está aquí Hijo de puta Cuidado, por... Hay más, hay más Un loco, un loco Ojo, ojo Por ahí, Hugo ¿Hugo? ¿A dónde vas? ¡Ande vas, chalao! Es que aquí no lo veo Desde el podio Ahí viene Ahí viene, ahí viene Ya está, fuera Ya podemos ir para ellos Hay que limpiar Uno hay aquí dentro Pero... Espérate Yo voy a dejar en el coche Todas las cosas, tú Claro, tú ya lo has hecho, mamona ¿Yo no? Voy a hacer reconocimiento ¿Vale? Vuelta con la... No, 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 no. ¿Eh? ¿Cómo te vas a caer así? No, no. Cogiendo una curva la moto siguió sola. Ya. Pues espera que estén todos metidos en la misma carrera. Te lo puedes imaginar. Llevo casco por si acaso. Que no, sin casco. La moto es la nuestra. Esta caja está full, la 1. Ahí va, pero no he dejado estas mierdas. Ya estoy en pelote. ¿Viene uno a por mí? Ah, no. Se anda muy cerca el gordito ese. Está enganchado ahí. Avísame cuando vayas a llegar a la meta, que estoy en el circuito pequeño, Adrián. ¿Te he enterado? Sí, sí. Pero no sé cuándo es. Después del salto gordo. Esto ya te lo veo, esto que se cae sola. Cae sola. Hay pedras invisibles. Hola, voy a tal vez. Me pego yo también. Estoy llegando. Ahí voy. No sé cuándo es. No sé cuándo es. No sé cuándo es. Va a ser la mofa. Porque ni Dios va a ceder. Y nos vamos a matar todos como Lugo, tío. Me acabo de meter una otoña. Te he visto volar. Pero no me pasó nada de vida. Se ha apagado la moto de repente. Y cómo está el tiempo por vueltas. Yo el otro día me estuve con el móvil. 2.29.2 Y lo voy a hacer otra vez. ¿Este es cronómetro? Sí. No te des, idiota. Venga, yo voy a empezar la vuelta. Me pongo el cronómetro. ¿En serio? ¿Tu, donde estás? No, no, no. 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 No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. mira pues ahora la voy a pasar yo y hago tiki y ya está por el salto grande voy venga ya con que se dio con el suelo seguro si tío da mucho por culo como yo que me acabo de comer un piñón voy a enfocar ya la recta 3, 2, 1, ya 4, 3, 2, 1, ya ¡Joder! ¡Doce! ¡Doce! Decía el 13 pero llega el 12 Y espera, espera, que esta voy más fuerte todavía Hazme caso, es a fondo, es trazarla Es a fondo todo Solo es trazar Hay dos que se me caen en el tío Pues yo no levanto el dedo de la W tío Igual una vez hago tiki pero tienes que hacer super cero coma Como esta por ejemplo Que va a fondo también Todas No me corto ninguna Cojo la moto y la tiro para el otro lado A fondo ¡Uy! Aquí es donde piño Mira, me he caído ¡Cállate! ¿Lo has visto Rius? Ahí sí que va a fundir el crono Porque no he levantado ni en esa En esta es la que tengo que levantar un pelín Llegando al salto grande Pola 0 Vale Es que todo es a fondo tío El caso es girar a bloque en el momento oportuno Te dije ya lo que va a tratar el champú hablando Lo siento Porque yo tampoco te oí Se supone que yo te tenía que haber oído Hazme caso Adrián Te lo tienes que hacer tú tío Es fácil Es fácil El móvil cuando lo pones en crono No se apaga Ya verás que he vuelto Me voy a cascar ahora Joder Puta curva esta Los cojones tío 2.41 con el piño Eh, cuidado que te pillo ¡Ah, es un zombie! ¡Hay un zombie en pista! No, Rogelio no se está viendo Rogelio, ¿dónde está el ayuntamiento? Ya, yo digo que Rogelio no se está viendo aquí Dándole perfas Se viene, se viene vueltón ¿Cuál es la que tengo que desacelerar? ¿Aquí dónde está el zombie? ¡Hay un montón de zombies tío! ¡Hay un montón de zombies, me cruza con tres! ¡Ten cuidado, Adrián! Si quieres levantarla ya desde aquí ¡¿Para tiÉs me? Desde aquí 약 1 ¡ Center! ¡Por favor! ¡Vamos, cartoons con tres! ¡Vamos, suegrías! ¡No 20! ¡Cuáles pues eso es lo más rápido que據 ¡Esto no es solo deprimido por dos metros! ¡Pará no es otro visto! ¡Esto no es algo einzelcito! Vueltón Se viene Vueltón Primero soy yo 3, 2, 1, ya 2, 12, 5 A la puta calle Me ha tirado, ten cuidado 1, 2, 3 No, no, no 2, 11, 1 2, 11, 1 Vueltón, Adrián Uy, que vienes ahí ¿Dónde está mi moto? Se ha mojado el circuito Me da la sensación a mí Mira un zombie atropellado Uy, 72 72 ¿Tú a cuánto te pones, Adrián? ¿32? Pues yo ya he visto 72 en el marcador Vale, ya estoy llegando Vale, dime 3, 2, 1, ya 2, 0, 9 Buena 4, 2, 0, 9 ¿Dónde está mi moto? Otra vez no me cae Esta curva nada más que me está matando Espero que te corras de un mundo Espero que sí, tío ¿Cómo haces para no tener que mover el rastro? Eh, le das al al izquierdo No me lo explico, ¿cómo te vas a caer ahí? Lo pino a Father's Tour Gracias. 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 Mira esto... en el salto.... me queda clavado y golpeé de arriba 2.43 2.42 Muy bien, está monteado. Es gracioso porque es verdad. ¿Verdad? ¿Que sí? Pues un 9.7 me he marcado. Y ahora en la última un 10. 9.77 en lo anterior. Hace 2. Ahora sí. Ah, tomad por culo. Fuera del server. A la mierda. Igual voy a cenar, chavales. Me quedo ahí arriba. Con la moto. Me acabo de caer. Yo también. Voy a dejar la moto y voy a coger el quad. Sí. Con el quad ya voy más rápido. Pero... ¿Y a dónde tengo que ir? Con el quad voy a 70, por ahí. Voy al revés. Vas al revés, dice. No me puedo meter por aquí, para aquí arriba. No, ahí va ya. Pero la metes aquí arriba. Claro, es que están puestas las vallas para no poder hacer trampa y cortar. Voy a sentar en el coche y voy a cenar. Y yo, yo me pongo en la moto. No, coño. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Venga, voy a cenar, ahora vuelvo ¿Qué hago? ¿Corto directo? ¿Esperen ustedes sentados? Cortamos directo señores Sí, luego hago otra vez y ya está, ya no estamos buscando el cofre